amigos pescadores acá estamos recorriendo la laguna de bragado me vine al lugar que más me gusta el club san ramón bueno acá se ve la acaba de terminar de llover llovió una o dos horas esta mañana el espigón del club hay una tormenta ya puede hacer que siga lloviendo está saliendo el sol bueno lamentablemente lamentablemente el agua se va se seca el barro sigue dentro de la laguna y no no lo sacan no sé si no se podrá sacar el barro porque después con la draga solamente le sacan un pedacito de adelante unos 80 metros creo que son lamentable pero la laguna es todo barro no sé cuánto habrá llovido pero no le hace nada como si nada bueno lamentable las imágenes pero hay que hay que verlo y ojalá que se pudiera sacar el barro lo hagamos sí no lo hagamos lo hagamos lo hagamos l